qué onda chicos qué onda gente cómo andan chicos cómo les va bienvenidos sigo bienvenidos a un nuevo vídeo chicos un vídeo pues que me han estado pidiendo sigo ahora por el problema de algunos algunos algunas personas que tienen pc de bajos recursos que no pueden jugar al free fire en alta resolución y gráficos alto y todo eso porque les va con lag les voy a mostrar una configuración que les puede ayudar muchísimo pero vamos a ver si si pueden les puede servir porque en algunas ocasiones hay personas que se limitan de los recursos y no tienen las especificaciones que les voy a mostrar ahora para pues para que para que el juego les pueda ir mejor con más fps y no tengan problemas de lag y todo eso a la hora de ser pps que la gente ahora solo haciendo pps pasa pero bueno les quiero mostrar esta configuración yo hice un vídeo anteriormente donde estaba configurando el memo play el 7.5.6 que es ahora este que tengo pero la configuración sirve para cualquier versión y yo sé que se preguntan mucha gente que si servía para cualquier versión y si sirve para cualquier versión pero igual hago este vídeo para las personas que no saben pues que no vieron el vídeo igual bueno vamos a vamos a ponerle dos núcleos y tienes dos núcleos en tu pc ponen los dos núcleos si tienes cuatro mucho mejor yo cuento con una tarjeta gráfica que me ayudó muchísimo yo hago streaming igual me sirve muchísimo tengo un procesador con cuatro núcleos la tarjeta gráfica es una 1050 de ahí yo le pongo tres núcleos porque a la hora de hacer streaming me molesta y pues le pongo los tres núcleos para que los programas porque yo uso programas para hacer el streaming entonces yo le pongo los tres núcleos dejo uno sobrado le tengo 3.500 de ram tengo 12 de ram en mi pc o sea 3.500 de eso basurado para el emulador el juego no es que pida muchísimo también es un juego para móvil e igual lo que pide es el emulador no el juego vamos a ponerle en modo renderizado open gl te lo recomiendo muchísimo pone open gl y pues aquí en el cpu 2 y tienes un procesador de 2 si tienes 4 ponen los 4 no tienes problemas ponen los 4 tienes una tarjeta gráfica pues ya te va sobrado y haces vídeos o streaming cosas así esto pues ya debería de pues de ponerle otro procesador o ocupar de una tarjeta gráfica si tienes una de dos pues pone 2 cierra todos los programas que tengas a la hora de jugar si tienes no sé youtube abierto cierran lo si tienes o no sé otros programas cierra los porque luego a la hora de jugar ayer donde hay caída de fps lag y todo eso pone 3500 de ram y que te recomiendo no es que tiene que te tienes que tener sí o sí 4 de ram para igual que le pongas 2 500 de ram 2 tiene que tener 4 de ram sí o sí si no tiene los 4 de ram vas a tener problemas a la hora de jugar ponle open gl aquí igual prueba prueba aquí en 720 pero el juego en 720 si no bájale a 2 al 675 este es el este la relación de mi monitor pero igual aquí lo aquí puedes ver en personalizado en un móvil celular aquí aquí está donde está el 720 bueno no está igual aquí lo puedes personalizar le puedes poner el 720 y si no te va bien bajar la resolución porque la resolución de estas de aquí de la configuración del emulador es lo que se va a ver en el juego y tú le pones 720 se va a ver mucho mejor las texturas y todos y le bajas se va a ir viendo pixelado y entre más pixelado pues te va a correr mejor pero se va a ver un poquito mejor un poquito pero el juego puedes saber feo y lo bajas aquí se va a ver muy pixelado yo te recomiendo que lo dejes aquí por si tienes una pc pues malita no también es mala pero no tanto o sea o muy bien aquí en 720 lo tengo yo se ve muy bien el juego no tengo problemas con eso aquí ya es mucho más alto pero o sea esta solución no la recomiendo igual porque es que el juego que no es un juego con gráficos ultra o sea si gráficos usen que se diga que eran de gráficos un juego para móvil si tiene sus gráficos pero no no es como para ponerle así un 4k ni nada de eso eso ya no ya no va con el juego entonces le pongo 720 para pues para que esté mejor el juego aquí en los fps le pone 60 bueno los 60 fps y aquí lo dejas así como está porque si le das acá es pues ese no se se te va a cerrar el programa o el juego cuando se te va a cerrar y cosas porque es que estás 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 esforzando el emulador a que vaya a más de 60 fps entonces te recomiendo que lo dejes así modo de fps altas es igual no 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 selecciones déjalo así tal cual es por live esto no antipropadeante pues déjalo así como está como lo tengo yo rendimiento alto gestión de bonastro ya es otra cosa aquí pues le tengo a su rock esto no se dicen que es el mejor yo lo tengo así tal cual pero tú ponlo como quieras como te vaya mejor y aquí lo demás pues lo vehículo y copia lo broder pero esto es lo que más interesa el motor y este mostrar mostrar son los gráficos este es el motor este es como el procesador de la el emulador donde avala los núcleos la ram aquí pues open gl bueno vamos a ir al juego te recomiendo muchísimo te recomiendo muchísimo que aquí en gráficos lo pongas en estándar porque igual para que te vaya mucho más fluido el juego si hay algún programa que esté en segundo plano de la pc pues te va a molestar y si tú no lo sabes hay programas en segundo plano que están abiertos y tú no te das cuenta entonces pongan un modo estándar fps altos déjalo en alto y si ve que si ves que no que te va a lag entonces ponlo en modo normal para que no tengas problemas a la hora de jugar hacer tus pvps y todo ese rollo y también hay a veces que se te se te cierra el juego o el emulador se te cierra o tienes problemas de cracheo por lo mismo porque estás esforzando la pc si tienes una pc muy baja y si le pones cuatro núcleos es obvio que no te va a ir muy bien el emulador se te va a cerrar que te crachea y le ponen los cuatro de ran sitios lo tienes cuatro de rain le pone los cuatro te va a molestar muchísimo por entonces yo me despido espero que les sirva el vídeo muchísimo déjame un like si te ha servido el vídeo y nos vemos hasta la próxima bye bye